Good Ear Studio, JSJ, Maniquís, J. Anthony Tú tienes novio, tal vez esposo, tú sabes que no soy celoso Sorry por ser atrevido, pero eso es lo mío You for me now, tú sabes que te voy a mirar En la calle se escucha de ti, que tú eres la queen de acá You for me now, tú sabes que te voy a mirar En la calle se escucha de ti, que tú eres la queen de acá Tus ojos color café, aroma de tu piel, solo te pido el número de cel Que ni el nombre sedustes o que después de besarnos nos vamos a conocer Nena, no me ignores, este amor no es de condones Tengo rosas para ti, y eso que yo no vendo flores Tú eres muy linda, baila pa' mi mamacita Baby, ando muy curioso, a que se abra esa boquita Tú eres muy linda, baila pa' mi mamacita Baby, ando muy curioso, a que se abra esa boquita You for me now, tú sabes que te voy a mirar En la calle se escucha de ti, que tú eres la queen de acá You for me now, tú sabes que te voy a mirar En la calle se escucha de ti, que tú eres la queen de acá Solo estoy yo seduciéndonos, a mi room, vámonos Tu booty tan perfecto, que lo disfruto yo Muchos tontos solo te quieren tirar, pero yo sé que no lo van a lograr Dame un chance y no te hagas de rogar Baby, ven pa' acá y dame más Si tú quieres nos podemos ir Yo solo te quiero para mí, tú sabes que te voy a partir Baby, solo dime que sí, que sí, que sí, que sí Tú eres muy linda, baila pa' mi mamacita Baby, ando muy curioso, a que se abra esa boquita You for me now, tú sabes que te voy a mirar En la calle se escucha de ti, que tú eres la queen de acá You for me now, tú sabes que te voy a mirar En la calle se escucha de ti, que tú eres la queen de acá You for me now, tú sabes que te voy a mirar En la calle se escucha de ti, que tú eres la queen de acá All me music